Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenido a Minecraft, tengo que ver a un video de Skyward. ¡Hola, platonitos! Bienvenidos hoy a un nuevo video en el cual voy a estar aquí jugando de nuevo con un personaje, personajito muy especial que está aquí al lado. A ver, preséntate, Minimassi, di algo. Soy Minimassi y me gustan los platanos. Ese es Minimassi. Bueno, ha sido un montón de tiempo que no lo traía por el canal, de hecho hace ya, yo creo que desde el año pasado que no lo traía. Y la verdad es que el video os gustó un montón, así que hoy vuelve Minimassi al canal porque vamos a intentar ganar una partida. O sea, si ya el MASSI normal es cojo, Minimassi, que es como yo en pequeñito con menos potasio, pues es más cojo todavía. Así que vamos a intentar una partida. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué me está tirando a mí bolita de nieve? ¿Parguela? ¿Quiere un parguel? Bueno, a ver, a ver, vamos a calmarnos. Primero, antes que nada, la gente estará diciendo, MASSI, es que ya no subes minijuegos, ahora solo subes roleplay, ya no escucho tu voz, ahora solo sale Charlie, tal y cual. A ver, realmente, ¿vale? Las personas que están viendo, ay, que me muero, este video a esta altura, ¿vale? Minimassi, puto amo, perfecto. Los que están viendo el video a esta altura, ¿vale? Si realmente queréis que suba PvP, porque es que últimamente la gente me está diciendo bastante por Twitter más, si es que molabas más cuando subías PvP, ya no subes PvP, cuidado Minimassi, ya no mola, bla, 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 bla. Pues si realmente queréis que vuelva a subir minijuegos y que no suba más roleplay y esas cosas, ¿vale? Pues tenéis que dejar un linkcito en el video. Creo que va a por ti. Cuidado, 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 no me lo manden, no me lo manden, no me lo manden, fuera. Adiós. Y eso, Minimassi, es el pin canario. Me están diciendo cosas, me están diciendo cosas, que me quieren. Que te están, que te... Eh, es verdad, te quieren y todo, me mían los fans de Minimassi. Bueno, lo que estaba diciendo, si realmente queréis que suba más minijuegos y queréis que suba más PvP, como están pidiendo últimamente por Twitter, aparte de subir las otras series o dejar de subirlas, ¿vale? Pues apoyar este video con un likecito, que no cuesta nada, ¿vale? Y así, si veo que petáis este video, pero en plan exagerado, o sea, da igual que no le deis nunca a ningún video, darle like a este video, ¿vale? Porque, pues me ayudaría un montón a aclararme un poco la cabeza a la hora de saber qué cojones hacer con mi vida. Porque, creáis o no, estoy un poco ahora como despistado, no sé. O sea, estoy en un punto en el cual estoy perdido, básicamente. Entonces, pues me gustaría que me ayudara ahí, ¿vale? Es que si no quiere una foto. Tranquilo, eh, ¿quiere una foto? Vale, vale, le sacamos una foto, pero luego le sacamos otra foto matándole, ¿vale? ¿Qué opinas? Ah, no, no, pensaba que era una chica, pero no. Es una Susie Cris de estos rancios. A ver, voy a poner más bloques, ¿vale? Cuidado, Minimassi, a ver. A ver, 3, 2, 1, ¡wow! Vale, a ver, a ver, mira, si no tiene nada. Mira, Minimassi, mira, mira, Minimassi, ahí como saca la foto, mira. Foto en directo, ¡wow, wow, wow! Y ahora, ahora, Minimassi, ya sabes lo que le toca, ¿no? Venga, bukake, dale, dale, Minimassi. Dios, pero no lo tire, el huevón. Que tenemos que haber cogido la armadura. Es que bobo, tío, es que ¿qué hace, tío? La armadura de diamante, tío, que voy todo pobre, que me van a reventar. Oye, que solo quedamos cuatro personas, tú. Escucha, escucha. ¿Qué pasa? No se supone que el diamante es lo peor, porque es una pieza, o sea, es un cristal. No, el diamante es más fuerte, es duro, es hard, ¿sabes? Y el hierro, pues, es una caca, no protege una mierda. Y entonces, a ver, necesitamos mejor armadura, porque quedamos solo... Mira, mira, hacemos una cosa, hacemos una cosa, toma. ¿Qué, qué, tienes bloque? Ah, vale, pero no, la cosa... Dame tu armadura, los pantalones y eso. ¿Por qué? Porque tienes que ganar tú la partida, que yo me muera me da igual. Tienes que ganarlo tú. Tienes que ganar tú la partida, Mínimachi. Es mucha presión para mí. Aquí delante hay uno. Aquí delante hay uno y va todo pobre. Venga, venga. Mínimachi, yo soy tu entrenador. Vas a ganar la partida, chaval. Te voy a entrenar en las bases principales del potasio. Venga, dale, dale, dale. No, que me estás pegando a mí, mongolo. Te ayudo, te ayudo. Teje el pie, teje el pie. ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Me lo has mandado! Minimasi, a ver Hazme caso, ¿vale? Tienes que ir hacia atrás Por donde vinimos, ahí queda el señor que falta ¿Vale? Venga, vamos, dale, sigue Para adelante, sigue para adelante, sigue esta isla Ahí lo ves, lo ves, es una señora Va peor de armadura, cuidado, revientale Revientale, revientale el orto, venga, cruza por el puente Minimasi Demuestra tu skin suprema Cuidado, cuidado que te tira, cuidado que te tira, ahí, ahí Venga, disparale, vamos, ahora, ahora, ahora es el momento de cruzar Vamos, cuidado que te tira la caña ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos, vamos, Minimasi! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, niño! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! GG Bueno, a ver, no pasa nada, ¿vale? El primer intento ha sido un fail, pero hemos estado Muy cerca, y ahora, pues mira, te he traído A un mapa que me gusta mucho, y claro Si me gusta mucho, a ti también te tiene que gustar Mucho, porque eres yo, pero en Minimasi O sea, Minimasi, ¿no? O sea, vamos, que me tienes Que ayudar, tío, tenemos que ganar esta partida O sea, y aquí No aceptamos la derrota Vamos, en ningún momento de la partida Acepto la derrota, así que Minimasi Vete tú a matar gente Yo voy a intentar matar gente A ver si cuela o cuela Venga, pa'lante, primo Más mía tú, chaval O sea, se nota que llevo mucho tiempo sin jugar Es que jugar así en plan En serio, tío, porque al final Lo paso súper mal, tío Mira, 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 mira Aquí, se van a pelear, se van a pelear Venga, ahí, pipa, venga Mira cómo se pelean Mira cómo se pelean Po, 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 po ¿Quién me está disparando? ¿Qué haces? No me disparas a mí Ya mira, po, 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 po La doble kill Perfecto, vale Ahí está GG Me lo he llevado todo, papu Vale, perfecto, perfecto, perfecto A ver, Minimasi Tienes que estar atento, ¿vale? Porque no va a ser que me disparas a mí Y me mates, tío O sea, es que tienes que ir con mucho cuidado Eso no se puede hacer O sea, estás loco de la cabeza You are crazy of the head Bueno, pues Vete a pillar bloques Que ahí con un pico picas los bloques de estos Cuidado que te van Minimasi, Minimasi Adiós, adiós Es hacker ¿Qué dices de que es hacker? Vamos a comprobarlo, ¿vale? Vamos a ver Pon Pon Vamos a ver ¡Oh! ¡Pum! Me jaté más por culo ¿Es hacker? No sé, pero vamos Yo creo que Ha quedado ahí Bien demostrado Que más si sabe usar el arco, ¿eh, compañero? Vale, voy a irme por aquí Antes de que el tío estés aquí Pero seguramente ya se haya equipado Vale, vale, vale Ahí está, ahí está A ver Otro platanito por si acaso Y... ¿Qué pasa, Gopi? ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace con su vida? A lo mejor es... Pero... No sé qué está haciendo Mira cómo corre Mira, mira Oye, ¿qué se está haciendo aquí? ¿Los 500 metros o qué? Venga, amigo Que se nos matan Que se nos matan ¡Pum! 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 Pero, ¿qué hace? Sí, vamos, vamos Vemos que se ha ganado O sea, pero what the fuck No, tienes que ganar tú Tienes que ganar tú Bueno, a ver Yo ya he ganado una partida Pero lo que nosotros queremos hacer En este vídeo Es que Minimaxi gane una partida Así que Minimaxi No salgas de tu isla, ¿vale? A ver Realmente no creo que te maten Porque solo hay un tío al lado tuyo O sea, que es este que está aquí en medio Entonces, si el tío te va Avísame, ¿vale? Y le matamos, ¿vale? Pero tienes que ganar tú la partida O sea, da igual que yo me muera Yo te grabo Yo quiero verte ganar O sea, la gente que está viendo este vídeo Quiero ver a Minimaxi ganar, ¿vale? Entonces tú, tranquilo Tú, relajado, amigo Tú, relajadito Mira, tienes un cofre Abajo Otro aquí en la isla Y otro en la parte de arriba Así que, bueno Con eso te puedes chetar un montón, en verdad Vale, mira Ahí está viendo ya el tío ese Espero que no me tire Voy a estar con cuidado aquí Pidiendo las cosas rápidamente Vale, perfecto A ver Nos equipamos, primo A ver Este hombre Yo creo que va a venir a por mí Vale, perfecto Sí Va a venir a por mí Entonces, a ver Necesito Minimaxi Vale, ya está Uy De hecho, casi con un bloque me ha dado Mira, se ha reventado toda la vida Vale, voy para abajo, eh Lo voy a matar Lo voy a matar Tranquilidad, eh Tranquilidad, no pasa nada O incluso puedes matarlo tú O no, no sé No sé, eh No te la juegues No te la juegues No te la juegues Porque tiene Tiene No, no Escóndete, escóndete, escóndete Vale, vale Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, lo mato, lo mato Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Ahí está Ya está, ya está Ya está ¿Estás vivo, no? ¿Estás vivo? Me da miedo Vale, vale Te lo he dicho, te lo he dicho Que el tío ese era, era, era bueno O sea, estaba ahí tapado, bien tapado A ver, toma, amigo Mira, aquí tienes esto Esto Vale, perfecto Ahí tienes un casquete también Eh No sé qué más cosas te puedo dar Es que en verdad Tengo un montón de, de cositas Se me va a poner esto por aquí Venga, ya con esto Nos vamos al centro A ver Compañero Yo Eh, no No es mi cumpleaños Yo voy a intentar abrirte paso O sea, tú tienes que ganar la partida Si eso luego ya hasta me traiciona Si quieres Pero bueno Lo importante es que tú ganes, ¿vale? O sea, realmente lo que pasa ahí Da exactamente igual Pero vamos a venir por aquí Que aquí hay un tío que está suelto Y así le matamos Mira, a este compañero quedase aquí Papam Vale, ahí está Perfecto Lo echamos para atrás Vente por aquí Ahí está Vale, muy buena Muy buena esa Cuidado Cuidado que me tiras a mí Vale, vente, 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 vente Vente, 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 vente Únete, únete, únete Vamos, vamos, vamos Ahí está Está muerto, está muerto Cuidado, vamos Oh, qué buena, chaval Madre mía, Minimasi, chaval Vale, a ver, Minimasi Toma estos patrones, Minimasi Quiero que tú te equipes Para ganar la partida Detrás tuyo, detrás tuyo, Minimasi ¡Que viene uno, que viene uno! Dios, que miedo Lo siento, compañero, tío Es que me ha hecho así con la espada Pero me ha asustado Mira, allí detrás Allí detrás Detrás tuyo están los patrones de diamantes ¿Lo ves ahí uno solo? Cógelo, cógelo No mía, lo siento, compañero Tío, es que me ha asustado Y he dicho ¡Ah, que viene a por mí! Y lo ha matado Mira, aquí hay lava Vale, gracias por la lava, compañero Vamos a por este, eh Venga Atento, eh Hay que ir a por él A ver Vale, Minimasi Estoy comiendo Tú déjame a mí Que yo hago el puente Ahí, tú reviéntale Reviéntale, reviéntale Bájale la vida Bájale la vida Esa es 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 Vamos, vamos, vamos No, me mato, me mato, me mato Oh no, lo mato, lo mato Bien, perfecto Muy buena asistencia esa Muy buena, eh Ha estado muy buena esa Minimasi Puto amo Vale, a ver Me quito todo esto por aquí Ahí está Perfecto Vale, quedamos cuatro A ver Dos personas más Una está allá a lo lejos Que se llama Pepito O algo así No, Petito Y luego el otro Pues no sé dónde está Bueno, podríamos ir a por aquel Que va muy chetado Mira, espérate Vente por aquí Vente por aquí Vamos a hacer un puente Mira, a ver, con cuidado, eh Minimasi Uy, ¿de dónde nos...? Detrás, 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 detrás Detrás, colgó Detrás, detrás, detrás Mira, aquí está, aquí está Vale, vale Ahí está Ya está Adiós Perfecto A ver, Minimasi Te la tienes que jugar Toma Ah, Minimasi, Minimasi Toma, toma, toma No, no, no Retrocede, retrocede ¡Qué buena, chaval! Vamos, vamos Revítale, revítale ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Me ha quitado el agua, maldito! Tengo que trolear A ver, mira Equipate ahí Ponte el full diamante Mira, tienes la pechera La tienes ahí Píllala Vamos a poner los patrones Y hacemos Que no, que no te traiciono Si quiero que ganes Vamos a hacer una pelea aquí épica Píllalo, píllalo Que no te voy a traicionar Que no soy troll, tío O sea Uy Team Asqueroso No asqueroso Asqueroso Pero amigo Que somos Minimasi Y Masi, chaval O sea Que tenemos que ganar la partida De hecho es que Ya la hemos ganado Mira No, no me mate No, espérate 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 Te he dicho Ahora, pues listo Venga Te quedas sin mi historia Bueno Sí, sí Tú lloras Que me querías matar Te querías hacer una pelea final Y todo, ¿sabes? O sea Vaya cancho de troll Así que nada, chicos De verdad Espero que te haya muchísimo Este vídeo de escabón Me gustaría que dejarles un lincito Para apoyarlo Y subir más vídeos como este ¿Vale? Tienes el canal de Minimasi Abajo en la descripción Le damos un buen lincito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta el próximo vídeo Adiós Mmmmm Like ¡Suscríbete al canal!